Ahí hay un hermano, porque va a quedar muy... Hasta acá, hasta acá. Ya, 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 ya. ¿Comenzamos con un nada? Bueno, yo sé muy bien cuál es el tema de la charla, pero lo que no recuerdo es el nombre preciso, que me va a ayudar a enfocarlo de una manera o de otra. ¿Cuál es el nombre? Amor Tantra y Ripa. Amor Tanta y Ripa. No tripa. No tripa. Bueno, también. No tripa. Bien. Sí, porque decía Mónica que eso sonaba casi como sex, drog, ser, rota. ¿Cómo te vas a creer, pero hace rato me hablaron aquí a la casa, me preguntan, ¿cómo su papá era la charla de hoy, amor, sexo, y qué? Y yo, ¿qué? ¿Ya entraron todos los del Yantra? Es como el libro de Choggyam Trungpa, ¿no? ¿Cuál es? El Sex, Money and Meditation, ¿no? ¿Cómo? No sé cómo se llama el libro de Choggyam Trungpa, Sex, Money and Meditation, o algo así. Ah, sí. ¿A ver si se llama ese libro? Sí, 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 sí. No lo conozco. Bueno, entonces comencemos un poquito con amor, ya que es la primera palabra del título, por eso sería saber el título para orientarlo de una manera o de otra. ¿Qué significa amor? Amor significa tantas cosas que no significan ninguno al mismo tiempo. Cada cual le habla, a uno le hablan de amor y cada cual piensa en algo diferente. Entonces, ¿qué significa amor? En sánscrito hay varias palabras para amor, en griego hay varias palabras para amor. Nosotros pulsamos una sola. Por ejemplo, en sánscrito hay dos palabras principales, una de las cuales es raga y la otra de las cuales es maitri. Entonces, ¿qué significan estas palabras? Raga significa amor pasional. Maitri significa benevolencia amorosa o un amor que da sin esperar recibir y que es más universal. Son dos sentidos totalmente diferentes de amor. Raga, ¿qué es raga? Raga entonces es, yo creo que ha dado este ejemplo muchas veces, a lo mejor uno va caminando por la calle y se cruza la mirada con alguien que pasa en el sentido contrario y las dos personas se ven y hay algo en la mirada, los dos que tienen una resonancia. La persona flota un poquito y entonces se le gustó mucho. Y bueno, a lo mejor te quedó un poco la imagen de esta mirada y luego, a lo mejor, un tiempito más adelante se la encuentran en una fiesta. Y entonces, si a los dos les pasó lo mismo, pues empiezan a jugar con esto. O sea, cada cuadra de jugar su juego, hasta que finalmente, pues, y unas empiezan a tener un tipo de relación. Y al comienzo, esta relación es una cuestión simplemente de secreción de endorfinas. Digamos, en términos de la ciencia de hoy, las dos secretan endorfinas y por eso flotan. Y por eso cada una quiere tener a la otra para estar secretando endorfinas, para estar flotando. Y cree entonces, por supuesto, si la otra persona me hace a mí flotar, es muy especial. Cada una siente eso. Y por lo tanto, si yo logro que esa persona me aparezca a mí, no solo voy a estar flotando, sino que también el valor que ella proyecta en mí, puesto que ella es muy especial, va, de alguna manera, a hacerme sentir especial a mí. Porque si alguien es especial, me aprecia especialmente, entonces yo debo ser muy especial también. Entonces, es una forma también de llenar, o sea, primero es un deseo de flotar, pero luego se empieza a mezclar con un deseo de llenar la sensación de vacío, de ausencia de plenitud, de incompletud, que es inherente al sansara, que es inherente al sentirnos separados de la totalidad, y por lo tanto sentir incompletud, sentirnos separados del continuo de energía, que es el universo, que no tiene ningún espacio vacío, y por eso sentir carencia de plenitud. Esa carencia, tratar de llenarla con también, por una parte flotar, y ahí la olvidamos y la llenamos con esa sensación de flotar en cierta medida. Esa es parte de lo que estamos buscando, pero también llenarla con el valor que proyecta la otra persona. Entonces, al principio, cada cual aprecia al otro y quiere flotar juntos, pero entonces empieza también a generarse esta necesidad de ser lo más importante para el otro. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque entonces, para cada cual empieza a ser lo más importante, ser lo más importante para el otro. Más que lo importante que es el otro para él. De modo que ya los deseos y las expectativas no coinciden entre ambas partes. Entonces, cada cual lo que quiere es ser lo más importante para el otro y no que el otro sea lo más importante para él o ella. Y bien, entonces, termina creándose una dinámica que yo he ilustrado muchísimas veces con el mismo ejemplo, que es el ejemplo del espejo mágico de la bruja mala en el cuento de Blancanía, ¿verdad? Que le decía, ah, tú eres la más bella. Y él le preguntaba, ¿quién es la más bella? Tú eres la más bella. Y finalmente un día dijo, Blancanieves es la más bella. Se le rompió el espejo mágico. Y por eso, entonces, quiso prepararle la manzana a Blancanieves. Esto es raga, esto es una pasión que la llamamos amor, pero que lo que crea es problema, pero entonces es mala, es algo negativo. En el tantrismo es un elemento esencial la relación con la karmamudra y la relación, o sea, la relación de la karmamudra, vamos a llamarla, para no verlo solo desde el punto de vista del hombre, porque es algo que se aplica para ambas partes por igual. Bueno, según Chovial Antinoru, según el santo Mahasanga, excepto en los tantras paternos, en los cuales solo es un medio de realización para el hombre, pero en los tantras maternos y en los tantras normales es una forma de realización para ambas partes. Bien. Entonces, ¿qué dinámica produce esto? Vamos a ver primero el lado negativo y luego vamos con el lado positivo. ¿Qué dinámica produce esto? ¿Cuál es el...? Pues, ninguno de los dos va a estar nunca satisfecho, porque en la medida que cada cual depende del otro para llenar su vacío, empieza a estar cada vez más preocupado por si es o no es lo más importante para el otro. ¿No tienen libros de afuera? Está lloviendo. Perdón. Y entonces, en este famoso libro, Busca el tiempo perdido, de Marcel Proust, que tiene varios volúmenes, que es una obra, yo no sé si será la novela más larga del mundo, pero en todo caso, compite, si no lo es, compite. Uno de los volúmenes es el volumen en el cual el protagonista logra conquistar a Albertine, de quien se había enamorado, y entonces, está cada vez mientras más se hace dependiente de ella, más le preocupa que ella pueda apreciar a otro antes que a él. Y entonces, esto empieza a transformarse en una fuente de angustia, y no una fuente... En vez de llenar su vacío con esto, lo que se cree es una nueva preocupación. Esto tiene mucho que ver con lo que dice Choyana Penorú, si eres dueño de una buja, tienes el problema de una buja. Si eres dueño de un auto, tienes el problema de un auto. Si tienes una pareja, tienes el problema de una pareja también. Los intereses nunca van a coincidir de las dos partes. Al comienzo parece que coincidieran, pero en verdad nunca van a coincidir totalmente. De hecho, al comienzo coinciden, porque los dos lo que quieren es flotar, y cada uno lo que quiere es... En Venezuela se dice conquistar, aquí también. Conquistar a la otra parte. Pero, a la larga, empieza a hacerse evidente que los intereses no coinciden, cada cual quiere algo distinto. Termina que a la larga, lo que termina pasando es que para cada cual, lo más importante es ser lo más importante para la otra parte. Como dice Sácer en el ser y la nada, ser aquello que justifica la existencia del otro, aquello por lo cual el otro vive. Pero, muy poca gente vive por el otro. Y entonces se crea otra paradoja, que es que, si yo no le doy importancia a la otra persona, si no considero que es muy valiosa el valor que ella me dé, como ya dijimos, no vale, entonces no me llena. Si la otra persona me aprecia demasiado, y yo no me aprecio tanto a mí mismo, entonces ella empieza a dejar de valer. ¿Por qué? Porque si me aprecia a mí que no valgo tanto, ella no debe valer tanto tampoco. hay unas dinámicas bastante complicadas allí. Y, pues a la larga, como sucede en este caso, en el caso de la novela esta de Cruz, el señor este empieza a tener tanto miedo de que a ella le atraiga otra persona más que él, o incluso de que le atraiga otra persona, que le da un apartamento para que viva, y no quiere que ella salga del apartamento, le exige que viva allí encerrada. Entonces, claro, esto, evidentemente que sucede en este caso, que él sabe que la está haciendo sentir, que si él siente que tiene que tenerla encerrada, para que no le gusten los demás, o para que no aprecie a nadie más que él, debe ser porque él siente que no vale nada, y si él siente que no vale nada, entonces debe ser que no vale nada. Y si él no vale nada, ¿cómo voy yo entonces a apreciarlo por encima de todas las cosas? O sea, una dinámica bien complicada. Y por lo tanto, entonces, mientras más él alcierra, más él está consciente de que hay menos posibilidades de que ella lo aprecie por encima de todas las cosas, y más miedo le da que aprecie a otro. Entonces le da miedo que mire por la ventana. O sea, se crea una dinámica patológica terrible. Esta dinámica patológica está presente en todas las relaciones. Entonces, por supuesto, este es el motivo por el cual en el Hinayana se considera que lo ideal es meterse a monje, porque entonces salimos de este problema. Pero, metiéndose a monje no se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque si yo me meto a monje para no pensar en Juana, ¿verdad? O para no pensar en todas las cosas del mundo que normalmente me atraían y que despertaban en mí las pasiones, lo que estoy es poniendo todas estas pasiones y a Juana y a todos estos objetos de las pasiones justamente es como cuando me dicen la famosa, el famoso ejemplo de no pienses en un mono. No puedo pensar en un mono en que estoy pensando. No piensas en un mono en que estás pensando en un mono. Entonces, por eso esto es una vida más larga. Si me voy al monasterio, además en el monasterio se recrea todas las dinámicas del samsara. Hay otro monje que compite conmigo. Lo único que sucedía en la vida afuera muchas veces en los monasterios también como no hay parejas del sexo contrario entonces también se empiezan a crear relaciones también entre los monjos, entre las monjas, etcétera, etcétera. No vamos a juzgar si eso es bueno o malo ni mucho menos pero simplemente no solucionó nada porque es en parte de lo que se estaba escapando. Solo que cambió el signo de la relación. Y pues odio hacia el monje que me quiere crear problemas se recrea todo el mundo allí y si me voy a la selva como el Pratika Buda este sería el Shabaka que se va al monasterio y el Pratika Buda se va a la selva tampoco. Entonces, en el tantrismo se trabaja con el problema mismo como sucede con todas las cosas. No solamente utilizamos la relación de pareja para producir las tres experiencias muy fuertes de claridad, vacuidad o sea, hacer claridad y vacuidad sino que también utilizamos la relación de pareja para que surjan todas esas pasiones negativas y trabajar con ellas porque entonces nos estamos viendo forzados a, con toda la intensidad de la pasión, saber cómo trabajar. y no todo el mundo está consciente de esto pero la relación tántrica no es como una relación normal de pareja. Por ejemplo, en Occidente todo depende del lugar del que estemos hablando. En Occidente se supone que uno se casa tradicionalmente eso ha cambiado pero digamos la idea tradicional era que uno se casaba para toda la vida. para tener una pareja con la cual uno iba a vivir toda la vida y con la cual iba a terminar pues uno de los dos iba a morir primero pero iba a vivir junto hasta que la muerte lo separara. Como dice el matrimonio eclesiástico en la iglesia católica en particular hasta que la muerte lo separe. En el tantrismo la idea es diferente. En el tantrismo la idea es que hay un Carmen común entre estas dos personas y ¿qué es lo que hay que hacer? Vivir esta cama es común y utilizarlo para trabajar todos estos problemas que va a crear y para obtener las experiencias que se pueden obtener con la práctica. Entonces la visión es totalmente diferente la visión no es una visión de crear una familia y vivir juntos para siempre. Puede pasar que una relación de pareja de este tipo después de que vivieron ese karma o sea agotaron ese karma que tenían juntos y utilizaron esta relación también para tener vivencia que los ayudaron a avanzar en el sendero y que les dieron los ayudaron a tener una primera vivencia de rispa ya vamos a explicar por qué se entran poco a poco porque este tema es muy amplio sigan juntos es posible y en países budistas tántricos y budistas soche por así decir como es Bhutan por ejemplo el ideal es muy diferente ahí en Bhutan por ejemplo no existe el matrimonio simplemente no existe Bhutan es un país muy interesante cuando por ejemplo las casas la parte de abajo está el ganado y la parte de arriba está la familia entonces coche porque el ganado salienta y seca y la parte de arriba es más seca es mucho más sano a lo mejor a veces ya uno producir un poquito incómodo pero por lo general se vive bien allí muy bien y por lo general es un cuarto muy grande entonces cuando una chica y un chico se gustan el chico se mete por la ventana el primero averigua donde duerme la chica y entonces se mete por la ventana en la noche y se va al lugar en que está la chica entonces cuando la chica siente que tiene el chico allí ella lo tantalea para asegurarse si no ve bien lo tantalea para asegurarse para reconocer quién es si es alguien que le gusta o si es el chico que le gusta o si es alguien que no le gusta si es alguien que no le gusta lo avisa por la ventana lo avisa al canal lo rechaza y él se va por la ventana porque también hubo sin necesidad que lo oyente si no se quiere ir entre ella y el papá lo oyente por lo general se va en el hután había por lo general hasta hace muy poco hasta que yo conocí las estadísticas los índices de violencia eran extremadamente bajo y por lo general nunca eran por robos ni nada por el estilo sino muy pocos casos de violencia por celos o sea por el estilo pero muy poco y en general el promedio de parejas por vida como no existe el matrimonio entonces se consideraban casados pero empezaban a vivir juntos pero era muy raro que alguien viviera juntos con alguien por toda la vida por lo general el promedio era de 10 parejas así estables por vida no reconoces exactamente 10 o 7 creo que son 10 o sea que la relación está como más acorde con la visión tántrica no es que sean tántricos pero está más acorde con la idea tántrica de que hay un karma que vivir y de que no es que tenemos que permanecer juntos hasta que las mujeres que nos separen es un poco menos pesado de alguna manera ¿no? se llama este autor este novelista inglés se me fue el nombre en este momento pero él estaba una vez le estaban explicando alguien que había inventado una trampa para ratas le había dicho mira yo meto una trampa para ratas porque las ratas nunca se van a meter en una en un túnel que no tenga salida porque se sienten atrapadas ahí cualquiera las puede cazar entonces la trampa para ratas que yo inventé y esas son las tramas para ratas es que están abiertas por los dos lados y yo pongo el alimento entonces